1, 2 y 3 Alcalde, 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 Alcalde Lopita, ya Quieren esperar a que venga el megáfono ¡Vamos equipo! Alcalá de 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 Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul ¡Vaya penalti sobre el 20 del Alcalá! ¡Vamos, dale! ¡Dale, Alcalá! ¡Vamos, corre! ¡Lucha hasta el final! ¡Que hoy domingo cueste lo que cueste! ¡Hoy domingo tenemos que ganar! No, 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 no... ¡Desautoridades! Ahí va. Ahí, Rafa, ha ido con mucha energía. ¡Bien, Garcí! ¡Bien, Garcí! ¡Bien, Garcí! ¡Bien, bien! ¡No le luce el palmeo, eh! ...y equipos así en segunda vez... Era la última... ...de la Alcala es... ...apoyarte en tercera... ...y viajar donde sea... ...yo te vengo a ver... ...de la Alcala es... ...apoyarte en tercera... ...y viajar donde sea... ...yo te vengo a ver... ...de la Alcala es... ...apoyarte en tercera... ...y viajar donde sea... ...yo te vengo a ver... ...de la Alcala es... ...apoyarte en tercera... ...y viajar donde sea... ...yo te vengo a ver... ...y viajar donde vamos... ...y viajar donde... ...que la Alcala es... ...apoyarte en tercera... ...y viajarte en tercera... ...que... Porque vamos a seguir siendo los 100 de siempre. ¡Eso la gente! ¡Ese tiro! ¡Gol! ¡Uff! ¡No! ¡No, no, no! Me había parecido que le había dado el de tacón. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que hoy hay que ganar! ¡Nunca dejes de animar! ¡Cuando me falle la voz! ¡Canta con el corazón! ¡Vamos! ¡Que hoy hay que ganar! ¡Nunca dejes de animar! ¡Cuando me falle la voz! ¡Canta con el corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que hoy hay que ganar! ¡Nunca dejes de animar! ¡Cuando me falle la voz! ¡Canta con el corazón! ¡Vamos! 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 ¡Sacamos nosotros! ¡Morrata! ¡Córner! ¡Mano! ¡Mano! ¡Está sentado ahí! ¡Vivo! ¡Cólo ha quitado macho! ¡Como Chola ha quitado! ¡Como Chola ha quitado macho! ¡Vamos al calá! ¡Está sentado! ¡Hoy no ha salido! ¡Ale al calá! 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 ¡Madre! Madre, mate. ¡Ay, joder! ¡No le p*** conmigo! Lo primero que sale en este trozo de vídeo. Ten cuidado conmigo. ¡No me jodas, Rafa! Penalti y expulsión. ¡Vamos, Rafa! ¡Penalti! Rafa Guerrero, de comentarista que de árbitro. Ahora están todas las cadenas, tío. Nos han quitado mucho. Los arbitrajes nos han quitado mucho. ¡Venga, Rafa! ¡Venga, Rafa! ¡Vamos! ¡Ay, Kau! ¡Ay, Kau! ¡Ay, Kau! ¡Ay, Kau! Mamá, mamá ¡Gooooool! ¡Vuelves! ¡Vamos a ti Antonio! ¡Vamos a ti Antonio! ¡Me he pillado justo! ¡Vamos hostia! ¡Vamos a ti! ¡Alcalame es tu gol! ¡Alcalame es tu gol! ¡Alcalame es tu gol! Antonio vuelve a cantar ¡Antonio vuelve! ¡Lolololo! ¡Antonio vuelve! ¡Lolololo! ¡Antonio vuelve! Antonio vuelve 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 Antonioıyorum Antonio vuelve Antonio vuelve ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vete a la mierda!